Estamos ahora pisteando Un pinche traguito Un pinche traguito con pinta Un pinche casgiosita Periquica no el placer Acaba de una vez Con esa historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente a quema ropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe Nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo di Queriendo con tu amor tocar el cielo Resulta que el infierno me gane Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar Mi pobreza Y solo porque tú Te vendiste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Uh oh 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 Tú puedes merecer Si tú te mueves solo por dinero Seguro vuelves otra vez Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú Me vendiste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Fierro compas A esto